La reunión entre los dos presidentes va a ser agenda abierta, de manera tal que en ellos se estará a ver cuáles son los temas que se abordan. A mí me parece que lo primero que hay que tener en cuenta en este caso es que el medio es el mensaje. Ya el solo hecho es que los dos jefes de Estado, el de Estados Unidos y la de la Argentina, que van a aprovechar una instancia en la que van a cumplir el espacio físico en Sudamérica para juntarse a hablar de la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina, siempre es que es un hecho oficioso. Los dos presidentes trabajan permanentemente con el mismo objetivo que es el de optimizar la relación bilateral en nuestros países. Una relación que, como toda relación, supone momentos buenos y momentos menos buenos según las circunstancias que se vayan presentando. Lo que importa acá es la decisión íntima, la voluntad política de los jefes de Estado de avanzar en un proceso de mayor integración o no. Me consta que los dos presidentes trabajan para eso y me parece que la mejor noticia que podríamos tener es que los dos jefes de Estado se sienten cara a cara para poder trabajar los distintos aspectos que hacen a la relación bilateral. Un esfuerzo diplomático muy intenso de la Argentina para reinstalar con fuerza, entre los principales temas pendientes de la agenda de la política internacional, la cuestión Malvinas. Ya prácticamente no hay foro regional o internacional en el mundo que se reúna sin que, de un modo u otro, la cuestión Malvinas esté presente. Entonces, yo digo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos fijó a todo lo que nos toca representar del país afuera de la Argentina, que es el de darle la máxima visibilidad posible a la cuestión Malvinas, se está cumpliendo exitosamente.